Mi nombre es Shaquillo de Rivera Vicente, soy de Calle y practico el deporte del tenis de mesa. Practico el tenis de mesa desde la edad de 12 años. Llegué a formar parte del equipo de tenis de mesa a través de una comunicación y un contacto con el señor Edwin Roja Rivera, que me invitó a participar. Mi motivación de vida es poder lograr mis metas, poder cumplir mis sueños dentro del deporte y hacer lo que me gusta y lo que me hace feliz, que es practicar el tenis de mesa. Bueno, mis sueños en el deporte son llegar a una faraolimpiada, seguir compitiendo con el nombre Puerto Rico en la espalda y lograr muchas medallas para mi país. La importancia y los beneficios del tenis de mesa te ayudan a tu salud, a tu mente, porque el deporte del tenis de mesa es bien psicológico. La otra importancia que tiene es que te guste, porque te tiene que gustar para poder hacerlo con el mayor amor posible. Y sobre todo concentración, es lo que yo diría que nos brinda el tenis de mesa. Mi mensaje final a todas las personas que, como yo quisieran practicar este deporte del tenis de mesa, les diría que este deporte es lo máximo. Que lo practiquen con amor si les gusta. Me encanta representar a mi país, porque este deporte me ha dado la oportunidad de representar a mi país. Es sacrificado, este deporte es muy sacrificado, requiere mucho tiempo, mucho entrenamiento, pero con dedicación, amor y tiempo se pueden lograr las cosas. Y sobre todo la meta final es representar a nuestro país y lograr una medalla de oro para nuestro país. ¡Suscríbete al canal!